AVEJÓN. AUM. DE AVEJA. 1. M. ZÁNGANO. 2. AVEJORRO, INSECTO Y MENÓPTERO. 3. ESCARABAJO SANJUANERO. 4. DE SUS. JUEGO ENTRE Tres sujetos, uno de los cuales, puesto en medio con las manos juntas delante de la boca, hace un ruido semejante al del abejón, y entreteniendo así a los otros dos, procura darles bocetadas y evitarlas de ellos. 5. C. Rica. Cualquier insecto coleóptero. Jugar al abejón con alguien. 1. FR. FIG. IFAM. PEUS. Tenerle en poco, tratarle con desprecio, burlarse de él. AVEJÓN. 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 A